¿Qué les parece si escuchamos a Elliot Huitrón? ¿Se acuerdan? Elliot Huitrón le hizo un gol al Atlas. Lateral derecho que ese día, si no mal recuerdo, jugó por el otro lado. Lo puso a pie cambiado. Vamos con este reportaje porque nos lleva un poco al tiempo pasado. No tan lejano, pero pasado al fin. ¡Huitrón! ¡Huitrón! ¡Y parece! ¡Parece el gol que mata! La última vez que Rayado se vio las caras en una liguilla ante Atlas fue hace 11 años. Creo que ustedes han despedido entre todos los aplausos y podríamos ver las manos partiéndose ahí en aplausos al joven Huitrón, nativo de Monterrey. Aquella tarde de mayo del 2003, Elliot Huitrón se puso el traje de héroe y de cara a un nuevo desafío entre Tapatíos y Regiomontanos, recordó el gol que marcó su carrera. Me parece que Cabrito me da el balón por lado izquierdo. Empiezo a caminar con el balón. Voy a caminar. Se la voy a Walter hacia el centro y voy y busco una pared hacia la portería. Me la filtra Walter. Yo pasando chuy, pero al final no la alcanzó él. Y yo la crucé. De hecho, cuando la pedí, nada más vi que estaba adentro del balón. El exjugador del Monterrey aún conserva la playera con la que anotó su primer gol en primera división y que a la postre significó un paso importante para que bordaran la segunda estrella. Pues esta playera es este, con el partido contra Atlas. Salerle mamá después del partido, pues significa mucho para mí, por eso salerle de aquí, sí. Pero a mi mamá, con mucho cariño, de su hijo le dio mi trabajo. Sí, ahí me ganaron las lágrimas. Ahí estaba el Guille, Erviti y Álex Fernández y el Cabrito también, que ahí me agarró para mí ir a festejar. Sí, hay mucha gente, de hecho, se acuerdan del gol contra Atlas y dicen que, mucha raza, dice, por ti salimos campeones, pero obviamente todas seguían más partidos en la Liga. Aquel partido de vuelta en el tecnológico no fue nada fácil para los albiasules y tampoco para Huitrón, quien antes de ser el héroe llegó a ser el villano desviando un balón que igualaba el marcador global. Esa vez, este, yo no estaba en la barrera, estaba a un costado y dispara, creo que Juan Pablo, y la desvío y sí, me sentí bien mal, desviaron un gol hacia tu portería. La siguiente jugada fue igual, bueno, no igual fue parecida, centra por el lado derecho, dispara el loquito García y la desvío también con la suela en los tachones. Y ahí se fue complicando, de hecho, ya Daniel Pasarela ya no iba a hacer el cambio, pero ahí me aguanté un poquito y caí a mí después. Elliot no olvida aquellos cuartos de final, misma instancia, en donde espera que su exequipo repita aquel triunfo memorable. Entró en un mal momento, pero pues ahí en la Liga no vale nada y ahí todos pueden ganar, de hecho, si en realidad saca un buen resultado el día jueves, yo creo que puede avanzar, pero necesita jugar, siento que debe de jugar mejor para poder inspirar el campeón. Francisco Zamora, Televisa Deportes, Monterrey. Bueno, esos son los recuerdos de Elliot Huitrón, y que también nos trae a la memoria grandes momentos. Como el fútbol, en muchos aspectos, le da al jugador uno, dos torneos, tres, juegan, y luego el mismo fútbol, la competencia, pues no hacen carreras largas, porque hay mucha competencia y hay una gran sobreproducción de jugadores, tienes que tener un talento sobre más. Lo de Huitrón se consolidó en el Monterrey, jugó primera división, jugó y fue campeón, y esa satisfacción no se la va a quitar nadie. Lo que vos estás dando, Mario, te puedo poner a Elliot Huitrón, que fueron campeón, y te puedo poner a Román, que jugaba por la derecha, ¿te acuerdas? Claro, a Román, a los tres años... Esos dos jugadores tenían muchas más condiciones para llegar a una carrera larga que para la carrera tan corta que tuvieron. Me parece que son dos muy buenos jugadores que se quedaron en el camino.